Triplícate con la FED, tres títulos en una sola carrera. ¿Sabías que en la Universidad FED puedes obtener tres títulos durante tu carrera? En solo dos años obtendrás un título de técnico profesional brindándote una ventaja en el mercado laboral. En tres años alcanzarás el título de tecnólogo expandiendo aún más tus oportunidades profesionales. Y al culminar los cinco años obtendrás tu título profesional consolidando tu formación académica. Descubre nuestros programas de Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Software y Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Triplícate con FED y construye tu camino hacia el éxito profesional.